¿Qué es la obsolescencia programada? ¿Cuánto tiempo puedo utilizar mis equipos tecnológicos? ¿Y qué hacer con ellos cuando ya no los necesitamos? Yo soy Luis Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la obsolescencia programada es una acción intencional por parte de los fabricantes para reducir el funcionamiento de los productos durante un tiempo determinado. Para determinar este ciclo debemos considerar una serie de factores como lo son la posibilidad de reparación, disponibilidad de repuestos y la compatibilidad de los componentes o el tipo de batería que requieran para su alimentación. Las regulaciones gubernamentales han permitido que las empresas eviten la obsolescencia programada. Sin embargo, podemos contribuir como consumidores para contrarrestar esta práctica. Revisa la disponibilidad que existe en el mercado. Adquiere una garantía y aumenta su periodo. Analiza las reseñas de otros clientes para generar una decisión de compra a partir de una opinión informada. Al cumplir el ciclo de vida, entrega tus productos a empresas de recolección especializadas en lugar de tirarlos a la basura. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.